Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a estos mensajes especiales para ti en este día. Vamos a ver que te dicen los guías y sus ancestros en esta ocasión. Vamos a sacar dos mensajes, no fueron dos, fueron tres. Bueno, vamos a comenzar por el Arcanje Santalfón. Te dicen, sin duda alguna vienes a hacer lo que amas. Todo lo que venga de ti solo puede llevar el sello del amor. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión. Y seguramente o has cambiado de trabajo o de familia o te has alejado de tu familia. Podemos cambiar de familia aunque te suene extraño así. O te has alejado de tu familia. En todo caso estás como lejos del lugar donde fue lo habitual hasta hace un momento para ti. Hay cierta cuestión para ti, o sea, como que habías dejado algo entre ti entero. Habías dejado algo, lo que tú considerabas tu misión de vida lo habías dejado. O renovaste, o algo nuevo diferente. En todo caso hay algo nuevo en tu vida. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que realmente amas y puedes ver ahora mismo como una vocación. Entonces no le tengas miedo, no le tengas temor. Te dice el Arcanje Santalfón en este momento a ese cambio que ha habido en tu vida con respecto a tu misión, a tu trabajo, a tu vida personal. No le tengas miedo a eso, a haberte renovado. Era lo que tú realmente necesitabas y el universo dice que te respalda. Tus ángeles, tus vías espirituales te están respaldando en eso nuevo. Así eso nuevo no sea algo tan radical como cambiar de ciudad o de país o de trabajo o de pareja o de relación o de familia o lo que sea. Así sea cambiar de estilo, así sea cambiar de ruta todos los días para ir a tu trabajo, así sea cambiar el look o cambiar algo diferente, algo distinto hay en tu vida. Si comenzaste tal vez a alimentarte diferente, tal vez más sano o hacer deporte o algo o un hobby que tú en ese momento lo tomas como hobby, que es algo que tú siempre has querido hacer pero no lo habías podido hacer y tomaste la decisión de comenzar a hacerlo. Bueno, también te respaldan en eso, tus vías espirituales. Te dicen que eso que tú consideras hobby ahora y para ti es como tan apasionante, como que te sientes tan a gusto haciendo eso, te dicen que eso va a ser en determinado momento el 100% de tu actividad. Y no solamente va a ser algo por pasión o por gusto o por vocación, sino que va a ser algo que también te va a llenar de muchísimo dinero. Entonces, si aún no sucede eso, evalúa muy bien qué es eso que tanto te apasiona y que tú no lo has comenzado a hacer tal vez por los prejuicios sociales, tal vez por el que dirán o porque dices que no tengo suficientes recursos. Comiénzalo a hacer aunque sea de chiquito, de chiquito. Siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie y no te hagas daño a ti mismo o a ti misma, es valedero. Bueno, el arcángel Ariel también te dice esto. Querido, querida, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Te dicen que no te preocupes, o sea, que tú te capacites en eso que siempre has querido hacer, en eso que tú siempre has soñado, que te comiences a capacitar, que comiences a dar pasos hacia ese sueño, hacia esa misión de vida real para ti. Te dicen que las demás cosas, ya sean tus necesidades físicas, tus necesidades emocionales, espirituales, van a llegar por añadidura. Pero que no olvides eso que tanto te apasiona y que tú consideras tu misión de vida. También el arcángel Ariel te dice Nuevas ideas brillantes te estoy trayendo que te llevarán al éxito que necesitas. Ten confianza en ti mismo, en ti misma, para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán mayor satisfacción. Bueno, entonces te dicen que esas ideas, por muy locas que te suenen, a ratos por muy absurdas que te suenen, o que les comentes a otra persona y te digan ¿Cómo vas a hacer eso? Estar loco, estar loca. Tú no estudiaste para eso, tú no estás preparado para eso. No les hagas caso, mejor tú comienzas a hacer tus cosas calladito, calladita. Comiénzate a capacitar a tus primeros pasos y conviértete en un maestro, en una maestra de eso que tú siempre has soñado ser y que tú siempre has soñado hacer. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. También aquí, mi querido y mi querida Tauro. Vamos a ver qué te dicen aquí en esta ocasión el tarot egipcio. Bueno, cierta pelea, discusión que tú has tenido con alguien, te dicen que no te preocupes. Es como que hoy van a estar bravos y mañana no. Esto con relación a tu pareja o tal vez con relación a cierta amistad, con quien tú has peleado, con quien tú has discutido. Mira, no te sientas tan abatido, tan abatida por esa situación. Las cosas se van a solucionar en menos de lo que tú pienses, de lo que tú te sueñas. Así que sigue adelante con tu vida. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si hay que pedir disculpas, hazlo. Y si esa persona, si estás esperando que esa persona te pida disculpas, te digo que sí, te va a pedir disculpas. Te va a pedir perdón en la menor prioridad posible. Bueno, te invito a que te suscribas, le des like al video, comentes lo que te ha resonado, lo que no te ha resonado. Y bueno, que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas visiones, mucha luz, mucho amor, muchas buenas vibras con esta campanita. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.